Hablemos del super, si escucharon bien, el super equipo que podría armar Nicaragua para la serie del Caribe y aquí voy a combinar a los peloteros nacionales que yo creo que deberían de ser titulares agregando también los 7 extranjeros que yo elegiría para que Nicaragua tomara como refuerzos para la próxima serie del Caribe y la primera en donde Nicaragua va a participar en su historia tomemos en cuenta que va a ser un calendario agotador son 6 partidos que tendrá Nicaragua contra México, Panamá, Curacao, Puerto Rico, Dominicana prácticamente los mejores equipos donde se juega béisbol y quiero empezar ya directamente en el infil solamente Nicaragua tomaría un extranjero desde mi punto de vista ¿Por qué? Porque en tercera base yo le daría otro voto de confianza a Cheslor Cuthbert sí, muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo pero Cheslor es un pelotero que destaca a nivel internacional o al menos merece esa oportunidad con todo y que batea 279, 2 honrones y 21 carreras impulsadas en el shortstop mi pelotero favorito para esa posición sería Brandon Leighton por un asunto de continuidad de un proceso en la selección nacional Leighton no está muy mal en la profesional batea 279, conecta 3 honrones y tiene 22 carreras anotadas así que por seguimiento además y seguir ese proceso de cerca que ha tenido Leighton y además es un muchacho que a nivel internacional ha demostrado que tiene la capacidad para batear en la segunda base yo colocaría a Benjamín Alegría sí, porque en tercera Cheslor Cuthbert puede ser más eficaz en esa posición pero Benjamín Alegría en la segunda sería una posición idónea para él ¿Por qué? Porque Benjamín Alegría se lo ha ganado a pulso 299 batea en esta liga profesional anota 24 carreras y lleva un cuadrangular pero es que además en el clásico pasado se ganó también ese derecho a seguir siendo parte de la selección nacional en primera base yo colocaría a Elian Miranda ¿Por qué? Lo vimos en el clásico pasado lo vimos bateando muy bien ante Picheo Exigente y en esta liga profesional batea 319 con 5 cuadrangulares y 26 carreras impulsadas siendo uno de los motores principales del tren del norte ahora en la receptoría ahí es donde yo tomaría la primera opción como extranjero y es que no es posible que desaprovechemos una oportunidad importante como la es de Rowdy Reed el receptor de los gigantes de Riva batea 363 9 jondrones, pelea el liderato de jondrones y tiene 30 carreras impulsadas sin duda algunas Rowdy Reed sería una incorporación magistral en la receptoría para el equipo nicaragüense ahora ¿Quién de bateador designado? yo tengo dos nombres que podrían entrar ahí uno de ellos es Fred Vilcheve porque hay que darle el mérito a la gran temporada que está teniendo con sus 6 honrones, con su 325-25 de promedio creo que se merece una oportunidad como bateador designado y también la otra opción podría ser Jesús López también está teniendo una gran temporada con 9 cuadrangulares y 297 de promedio ahora nos vamos directamente a los jardines y en los jardines yo solamente colocaría a un nacional pero empecemos por el right fielder creo que no hay manera que no se tome como refuerzo a Francisco Peguero ex grandes liga, está quemando la liga nicaragüense de béisbol profesional con 396 de promedio, 5 honrones, 34 impulsadas la verdad que está haciendo de todo Francisco Peguero y ojalá que Nicaragua lo pueda tener como un refuerzo para la serie del Caribe en el center fielder estaría el único nicaragüense en los jardines sería Juan Diego Monte si, se lo ha ganado a pulso con su bateo 319 con el tren del norte 5 cuadrangulares y 27 carreras impulsadas y en el left fielder ahí había, ahí atendengo mis dudas está la opción de Chase Dawson que desde que llegó a León no para de batear conecta un hit cada dos turnos por eso batea 434 y la otra opción es Jairus Richard que batea sobre 300 y es una bala corriendo sobre la base probablemente me quedaría un poco con la opción de Richard porque lo hemos visto más tiempo en esta liga profesional pero Dawson no sería una mala opción en el jardín izquierdo ahora vámonos al picheo no voy a hacer un análisis del picheo nacional no voy a incluir a nadie porque falta ver quién se va a incorporar si JC Ramírez da el ok si Carlos Rodríguez recibe una oportunidad un permiso entonces hay muchas opciones que todavía faltan por analizar en la parte del picheo nacional pero hasta el momento solo he incorporado a 3 extranjeros entonces voy a incorporar ahora los 4 pitchers que yo llamaría para una serie del Caribe y el primero sería Luis Ramírez lo que ha hecho con el equipo del tren de 8 victorias 3 derrotas 3.88 en efectividad en 62 innings y 2 tercios demuestra primero que tiene mucha cuerda para dar es alguien que te puede dar más de 5 entradas segundo que es alguien que está acostumbrado a los momentos difíciles entonces es un pitcher que ya está probado y puede aportarle mucho como abridor al equipo nicaragüense el segundo sería Jesús Linares lo hemos visto con León con 3 victorias 1 derrota pero lo que más me gusta de Linares son el 2.24 que tiene en efectividad así que podría ser uno de los segundos brazos de Nicaragua uno de los brazos para ser pitcher abridor en la serie del Caribe el tercero también está en León es Joanner Negrin creo que no hay duda de sus 6 triunfos 3 derrotas y 3.41 en efectividad y el último extranjero que yo tomaría que sería un lanzador sería Samuel Adames del equipo de Rivas ¿por qué? porque Nicaragua necesita seguridad a la hora de cerrar un partido y sus 6 salvados pero sobre todo el 1.69 que tienen efectividad con los gigantes de Rivas es una clara demostración de intenciones lo que es capaz de hacer su velocidad es cierto que ha tenido uno que otro problema con control pero Adames se puede convertir en el cerrador de Nicaragua en la próxima serie del Caribe este sería mi equipo ideal sumando los nacionales y los 7 extranjeros que Nicaragua tendrá de refuerzo ¿qué piensan ustedes? ¿cuál sería su opción? escríbanlo acá en los comentarios y hasta la próxima ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? ¿que piensan ε